El mercadillo de Navidad, el encendido de luces de Navidad arranca también acá en Plaza Mayor. Bien, leí Museo del Jamón. Sí. Hay muchos museos, pero el jamón es el que más me gusta, por lo menos me atrae. ¿Me podés contar qué pasa ahí adentro? Bueno, el Museo del Jamón es típico en Madrid, hay varios locales. Uno está aquí dentro de la Plaza Mayor. Sí. Y ahí tenés desde bocadillos de jamón, capaz por un euro, hasta el jamón de bellota, que es el más caro. Sí. Es el que el cerdo está alimentado por bellotas. ¿Y cuánto puede costar? Y un plato de jamón común tal vez te cuesta unos 2 euros, 3 euros como una tapa, y el de bellota ya estás hablando de 10, 15 euros, el platito con alguna feta de jamón. Pero dentro de todo se puede comer barato. Sí. Picar algo y seguir caminando, conociendo Madrid, ¿no? Sí, sí. Y por un euro, a veces por un euro con 50, tenés la caña y el bocadillo de jamón. Bueno, está dentro de todo accesible. Ahora Loli me va a llevar a conocer uno de los rincones más lindos de la plaza. Pero de camino me agarraron ganas de entrar a esos locales de souvenirs. Son mis debilidades cuando viajo. ¿Cuánta plata habré gastado en boludeces? Gracias. Gracias. Bueno, vi un Pikachu y me lo tuve que comprar porque también soy esto. Costaba 7, le quería que me lo dejen 5. No hubo caso. 7 euros. Me lo llevo. Este es el arco de cuchilleros que nombrábamos antes. Sí. Que es uno de los más emblemáticos de toda la plaza. Es el único que tiene esta escalinata alta. Y acá eran donde estaban ubicados los cuchilleros para todo el mercado de abasto de la plaza. ¿Y qué pasaba acá? ¿Era como una cosa que había como un corredor de sangre? ¿Por qué? Era, claro, porque el matadero y todo terminaba como desembocando acá. Por la altura. Y bueno, quedó famoso por eso. Porque era como el río de sangre, digamos. Perfecto. Te recuerdo que en unos minutos me voy a encontrar con mi amigo Nico Jarpino. Pero ahora volvamos con Loli para saber más sobre cómo se vive acá. Loli, contame un poquito de vos. ¿Veniste acá hace 4 años? Sí, hace, va a ser 4 años que nos mudamos acá en Madrid. ¿Por qué deciste venir? Nosotros visitábamos mucho la ciudad. Mi papá es español, tenemos familia en España. Y la verdad es que lo visitábamos seguido, nos gustaba mucho. Y bueno, en 2018 mi marido se quedó sin trabajo después de 18 años. Y ahí medio fue como un borrón y cuenta nueva, volver a empezar. Y esto era algo que siempre habíamos querido. Entonces fue como nuestro ahora o nunca. Bien. Y ahí vinimos. ¿Juntos sin hijos o con hijos? No, con hijas. Muy bien. Tengo dos hijas. Muy bien. Una ya acá está viviendo en Valencia. ¿Toda la familia? Toda la familia, nos vinimos los 4 años. Muy bien, el desembarco. Sí, sí, sí. ¿Y sos feliz acá? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Se vive bien? Estamos contentos. Sí, sí, tranquilos, trabajando por suerte de nuestro rubro que es la aeronáutica. Bien. Así que contentos. ¿Se ahorra? ¿Podés tener ahorros o vivís al día? ¿Estás como en...? Depende, o sea, lo que podés es vivir, planificar. Sí. Y si querés también ahorrar, porque lo que te permite la estabilidad es que vos todos los meses tengas los mismos gastos. Entonces eso te permite poder hacer una planificación y que vas a ahorrar un poco. Sí, y sobre todo a mí me pasa algo como con la ciudad, ¿no? Yo conecto y veo como que al argentino Madrid lo abraza. Hay algo de... Sí, la verdad que tiene algo. Yo tuve la suerte de conocer varias ciudades del mundo y la verdad que en Madrid siempre me sentí como en casa. ¡Gracias por ver el video!